No puedo creerlo. Ozzy, ¿nos vamos a Japón? Ozzy no puede venir. ¿Qué? Le pediremos a alguien que lo cuide. ¿Un lugar solo para perros? ¿Dónde firme? Dile adiós a tu familia. ¿Dónde estoy? Me trajeron aquí por error. Ahora eres el recurso 463. Me voy a fugar. Si quieres, puedes acompañarme. Es peludo. No sé si puedo ser. Es rápido. Veo todo, lo oigo todo, lo vuelo claro. Lo sé todo. ¿Algo más que ladrar? Ozzy. Rápido y peludo.